Música Benidorm abre este año sus puertas al turista 2.0 AS que viaja apegado a las nuevas tecnologías. Para eso ha presentado una app pionera en Europa que ofrece información in situ al visitante, adaptada a todos los estilos de vida. El turista digital es el nuevo objetivo del Ayuntamiento de Benidorm que ha aprovechado esta Feria Internacional del Turismo para presentar un proyecto que aúna innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad. Lo hace gracias a la red BICOM. Es un paso muy importante porque cuando hablamos de nuevas tecnologías, de destinos turísticos, aunque algunos puedan estar en un posicionamiento u otro, para nosotros desde luego es un área y una materia fundamental, no solo para explorar sino para hacer realidad esos productos. Conocer a nuestros turistas, adaptarnos a ellos, a sus deseos, a sus necesidades, a sus gustos. Hace mucho tiempo que dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad para los destinos turísticos. Funciona de una manera muy sencilla, únicamente es necesario contar con una aplicación previamente descargada en el móvil. Esta va informando al visitante de los principales puntos de interés. Lo hace en distintos idiomas y se adapta a los gustos y necesidades de cada usuario. La red BICOM va a permitir, a través de la app Visit Benidorm, enviar mensajes dinámicos y segmentados en tiempo real en función de la ubicación de nuestros turistas. Otras ciudades del mundo ya cuentan con esta tecnología, pero Benidorm es la primera en Europa que la va a incorporar a su red, por lo que la ciudad podrá cumplir a partir de este mismo año con la norma de destino turístico inteligente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.